Quiero el aplauso y el grito de las mujeres para recibir a Daniela, el cantante de los vídeos que lo creen en Colombia. Bienvenido, fuerte, fuerte el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. Salud, salud, salud. Muy buenas noches amigos. Y ahora que te tengo acá lo mío, compadre la vuelta. Sí, hay que arreglar la vuelta. Hay que arreglar la vuelta. Yo me voy, seguramente van a venir los vídeos colombianos y ustedes se van a seguir divirtiendo. Este tema para que salten todo se llama FALSA, 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 FALSA TRADICION. FALSA TRADICION. Con sentimiento de niño, ¡vamos, cariño! Hoy lo así no pude creer, esa traición jamás la perdonaré. Mi mejor amigo y mi mujer saliendo de la mano. FALSA TRADICION. Tengo otra vez que sé mi verdad, amigo, yo nunca te hice traicionar. Su sentimiento de tu descampar, por esa tentación fue tu mal. ¡Mentira, salta, mochén, con tus ojos! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Afloquen, 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 afloquen. Cuando le tú dices hablar de amor, hablo de perdonar en tu maltradeción. Amigo, todo tiene una explicación, no sé que te espalde que tome tu dolor. Cuando le tú dices hablar de amor, jamás perdonaré tu falsa traición. Amigo, todo tiene una explicación, no sé que te espalde que tome tu dolor. Ahora sí, el que nos hace es un bandero, el que nos hace es un bandero. ¡No, no, 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 no. Amigo, todo tiene una explicación, no, 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 amigo de perdonar en tu maltradeción. Sin libertad, caminando nunca hay gente que se caiga Resucitando tu destapada, por esa tentación vení a mi cara Que en el corazón es una vida, a vida, a vida Con la vida, con la vida, con la vida, a vida Como dice, con los sacríferos, como le ocurriste, atrás de amor Jamás perdonaré tu malparección, jamás perdonaré tu malparección Que en el corazón es una vida, a vida, a vida, a vida Como le ocurriste, habla de amor, jamás perdonaré tu malparección Jamás perdonaré tu malparección, no sé que me parece tu malparección ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Muchísimas gracias de corazón Le cantemos a Cristian Tañer Dice, ¿cómo eres tú, Cristian? ¡Gracias, amor! ¡Ajuntes donales! ¡Ajuntes donales! ¡Amigos, todos tienen la estimación! ¡No sé qué te pasa, qué no me sube! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Se quedan los niños con ustedes! ¡Ventimutos nada más! ¡Que Dios les bendiga muchísimas gracias! ¡Volvemos, volvemos, volvemos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Estemos todos! ¡Espectacular! ¡Estemos para esa tradición! ¡Estemos para esa tradición! ¡Vamos, chicas!